Y yo, Diego Calderón, como man, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato estimao, ustedes conmelo han dao. Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi gana, Miguel Calderón y yo somos socios de la avenida, soy bandolero como el mister politiquero, que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo. ¿Cómo opina? Si fuera Cardio de Roma, nos daban conspiración, la llave bota, y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, su único delito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira, es que el DEA me tiene en la mira, yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy bajo, y hago en primera y me tratan de segunda, a mi nena le encanta como el negro zumba, a ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, usted reto me lo ha andao. Espera, ya lo que chereo, recogí un caso y apuntaron el dedo, ya no era el rey del perreo, ahora era tecato, y otro posible reo, que me metieran preso, todos dijeron, más los veo, yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato, a mi me arrestaron dos puercos, por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres, mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren, me dieron las primeras planas, coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras, solo quedaré en su mente clara, cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba, diablo me duele tanta baba, duele tanta baba, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece, aunque digan que soy, un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato activao, o te recomiendo andado, oye, a la gente le encanta sacar pellejo, pero por profesión, otro polvo chinchero, cala latín hueso, soy chicharonero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno, yo no soy un santo, pero estoy en clave, estoy pagando con mis maldades, y estoy aquí tirando palante, como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes, a ti lo que te jode, es que te mataste, trataste, te superaste, pero te olvidaste, que el papa upa, están mirándonos de arriba, el único que juzga, el dicho es que no discrimina, aquí yo no he visto al mani, ni bandas, calle callejón, el bandido carterón, en los juzgando se les agradece, el beneficio de la duda, cualquiera merece, aunque digan que soy, un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, ustedes conmelo andao, las lampas, los bamboleros, soy o carterón, y son, ponle pilas a esto, ponle pilas a esto, Y yo, tengo Calderón, como más, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato estimado, ustedes conmelo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mí Y yo, el andrón y yo, somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera Calderón o Roma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Su único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A su tienda le encanta, como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trabuco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy un bandolero donde le voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, usted recto me lo ha andao Era diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgándose les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un marco negro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Oye A la gente le encanta hasta capellero Otro por profesión Otro por bochinchero De la latin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo